Me siento tan distante y tan cerca a la vez Descifrando tu silencio Y entonces me imagino dentro de tu piel Pero pierdo en el intento Y por más que busco darte amor Nunca te fijas en mí Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como un fuego que no alberte Me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Te digo en la vereda de tu soledad Cuando alguien te lastima Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida Cómo duele ¿Cómo duele verte suspirar? ¿Por qué no voy a ser feliz? Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor casi imposible Un amor casi imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Inalcanzable tan sublime como un aire Un amor casi imposible Como un fuego que no alberte Como fuego que no alberte Te me has vuelto large De mi has vuelto inalcanzable 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 Inalcanzable